Hace poco recibí una revista que me halagó y me gustó mucho, me la mandaron de Montevideo. Es una revista que se llama Canto Popular y que tiene tres números solamente, salió el número tres salió en octubre y ahora en diciembre sale el cuarto. Y habla un poco de todos los creadores nuevos de Uruguay, que aquí no los conoce nadie, los que funcionan actualmente en Montevideo y en otras regiones. El caso de Leo Maslí, el caso de Jorge Bonaldi y Jorge Lazzaroff y otros creadores. Y me halagó porque uno de los grupos más importantes del Canto Popular Uruguayo, que es el Grupo Universo, cumplieron diez años hace poco de actividad. Y hicieron un recital bastante grande y una de las canciones que incluyeron es la que voy a cantar ahora, que me pertenece y se llama Juan González. Así que yo se la dedico a este grupo Universo y a toda la gente que está trabajando también en ese país hermano, Uruguay, por el canto con un poco más de conciencia y de ojos abiertos. Se llama la canción entonces Juan González. Juan González. Juan González. Juan González. ¿Cuánto vales, Juan González? ¿Cuánto vales, Juan González? ¿Vales más que los ministros y los gordos industriales? ¿Vales más que los obispos y aún más que los cardenales? Juan González. Si no entiendes lo que vales Y siempre estás gritando en el estadio Por la eterna cuestión de los penales O con los miembros de tu sindicato Charlando sobre asuntos laborales O mirando risueño a la mujer Cuando le cambia al niño los pañales O buscando una pieza de alquiler Para las crudas noches invernales ¿Cuánto vales Juan González? ¿Cuánto vales Juan González? Vales más que los juristas Que hablan en los tribunales Y que los alcaldes dueños de fueros municipales Juan González Si no entiendes lo que vales Sin discursos ni huecas oratorias Me convencen tu rostro y tus modales De que la vida es digna de vivirse Porque todos los hombres son iguales Eres un gran filósofo mi amigo Ya que tú no deseas pedestales Ni dormir en las páginas de un libro Ni glorias ni prestigios terrenales ¿Cuánto vales Juan González? ¿Cuánto vales Juan González? ¿Vales más que esos señores Que inauguran hospitales? ¿Vales más que presidentes y reyes y generales? Juan González Si no entiendes lo que vales Juan González Y no entiendes lo que vales Juan González Juan González Juan González Juan González Juan González Juan González